si hola hola buenos días a todos los amigos que nos siguen a través de cheche travel tu canal en español desde la ciudad de montreal hoy un día como ustedes ven bien sola soleado bien lindo bien chulo a los ricos apareció ricardo desde mexico el hermano que estaba perdido apareció ayer y comentó en el vídeo que hicimos el fin de semana cuánto cuesta la comida en montreal estuvimos por allá muchas gracias hermanos por las felicidades para el niño para papo apreciado tu comentario perdido que estaba que te pasó hermano y estaba preocupado le comentaba a frank que no sabía que te había pasado que hacía día no no te veía había un comentario tuyo a frank también muchísimas gracias hermano que pasaste por el canal ánimo el mate en tu plantón con tapa que usted viene para acá y ariza también pasó por el canal dice que un poco preocupada con con su llegada a montreal ya debe estar imagino que saliendo casi al aeropuerto hoy es 20 de marzo y el 23 de marzo y está llegando estará llegando aquí a la ciudad de montreal a alex alex de chicago hermano ya te dejé el mensaje por ahí para que te comunicará conmigo por por privado para el cd del zum zum de la bachata muchas gracias a ti a frank y a micaela por por querer tener el cd del hermano esta música de bachata que son historias reales que también puede ser la historia de uno de ustedes quien más sé que ha llegado mucha gente al canal uno comentando los vídeos de acá de canadá otro los vídeos de cuba bienvenidos sean siempre todo a nuestro canal de chichetrave ahora estamos saliendo acá de la ciudad vamos a ir a tomar la autopista aprovechamos este impacto este pedacito que hay este tiempo libre que hay libre no pero está libre el tiempo que hay de aquí a la autopista se puede hablar que no saben no es necesario gritar como en la autopista es un poco más complicado hablar con ustedes pero bueno conversamos por aquí ya que hemos puesto vídeos pero no mucho se fue la nieve pero comienza el tiempo bueno así que en el caso de ella de yariza no tienen que preocuparse por la ropa de invierno casi casi ya cuando llegue más bien una enguatada un abriguito algo simple no creo que hayan no creo que hayan grandes tempestades o algo así a lo mejor vaya ayuda pero la probabilidad es un poco probabilidad pro 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 biopro probabilidad de pro vivas las probabilidades papá y así como 6 me equivoqué adres bueno y así hablamos con ustedes y así la gente me dice bueno miren qué lindo el cielo por supuesto los árboles van a comenzar a revivir dentro de poco y vamos hacia la autopista 40 como de costumbre viaje hacia montreal este fran decía que montreal se ve linda así también al igual que alex de chicago me decía hoy se ve linda de cualquier forma montreal en realidad sí y yo me llevo la amarilla me llevé la luz amarilla papá y bueno muchísimas gracias a todos los amigos que nos siguen por este canal me me pidieron ahora leía el comentario pero todavía no ha respondido sé que alguien me pidió un vídeo de butcher bill tengo por ahí a montana puede ser barbara montana será así bueno hay alguien por ahí que quiere que le grabe un vídeo de saint jean de richelieu y tengo por acá bueno de hecho hay un muchacho que trabaja conmigo que me dijo que vive en saint jean de richelieu y el saint jean de richelieu que yo conozco al de ahora me dijo que ha cambiado muchísimo ya no es una pequeña o un pequeño barrio ya es una ciudad con todo lo que uno necesita me dijo él así que para montana creo que la montana de apellido de argentina me había dicho que le viene el vídeo este alicia monsales de uruguay que dice que nunca se pierde un vídeo y bueno una señora no recuerdo el nombre me pidió que le grabarán lavar pronto vamos a estar grabando en lavar vamos a entrar en la autopista ven soleado se ve lindo dale suave papá dale suave dale suave para el michael dale suave para el michael vamos a cambiarnos rápido antes que lleguen hasta que lleguen hasta que lleguen y lo fuimos y me fui me fui me fui me fui y me fui de su vida y ella tiene otro hombre bueno autopista 40 dirección a quebeca en canadá así que estaremos grabando en lavar y en cualquier otro lugar siéntete que va conmigo eres copiloto dale que vamos a coger el carro de basura ese dale que estamos pegados al carro de basura mira 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 cómo se pegan esos dos el camión de basura y el fremón que aquí se pegaron papá esta silla brinca no me gusta cuando brinca la silla este es el camión de la basura por la autopista ese seguro que terminó de trabajar porque que hace que arriba es o va a botar va a botar la basura por donde le pasamos vamos a pasarle por el inquieto vamos a darle por el inquieto ahí viene el cheche vamos que se fue se quedó dentro de mí se quedó dentro de mí dale que me fui dale Chechen no pare dale 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 Chechen no pare el camión de la basura el camión de la basura viene mandado él no quiere, mira, míralo ahí, míralo él no quiere que yo lo deje botado vamos a dejarlo que pase ahí va el camión de la basura vamos a ponernos detrás, vamos a dejarlo vamos a dejarlo, él quiere correr que corra el que quiere correr, que corra el que quiere reír, que ría comienza el buen tiempo bueno no tan rápido ya anunciaron que mañana va a nevar un poquito y después es lluvia en realidad en realidad si hay alguna tempestad de nieve va a ser una gran sorpresa aunque está siendo como 5 grados pero con el factor viento baja por abajo de cero y ayer ayer estaba haciendo tremendo viento que el frío era insoportable ¿qué te parece? me tomé un café pero no me despertó la gente dice que el café despierta pero a mí a mí nada papa yo me puedo tomar un café que si tengo deseo dormir no hay quien me despierte vamos a cambiarme aquí porque veo que esto se complica aquí adelante aquí adelante hay un poquito de tráfico apagaron las luces no hay información de cómo está el tráfico allá adelante pero por lo que veo está en candela calderones con tostones calderones y no son de lo que se come calderones con tostones y no son de lo que se come o es una forma de decir que que las cosas no son como tú quieres que sean pero no importa lo importante es aceptarlas como son si no se pueden cambiar y no me puedo ir por el lado de la línea amarilla blanca esta hay espacio para pasar pero pero si te vas por ahí la policía te coge tiqui 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 decir que está haciendo ahí multica que tú conoces así que por aquí la talla es irse al lado derecho perdió Cuba anoche en la pelota con Estados Unidos esta noche juega México con Japón con Japón así que mucha suerte para los hermanos de México a ver si llevamos algún equipo latino a la final que le parece si por México yo digo si y tú ya no está Puerto Rico ya no está Venezuela no está Cuba no está Dominicana no está Nicaragua hay mamá y Colombia se fue también y sin embargo Colombia le dio un buen juego a los Estados Unidos tres carreras por todo creo que se fue si no cambió no recuerdo ahora pero no importa vamos pasando cerca del barrio Anjou se llama así Anjou y hay un centro comercial por aquí que se llama La Galerie d'Anjou en español sería Galerías d'Anjou ok el puente el túnel para salir de Montreal hacia Boucherville porque creo Boucherville o Longale hubo alguien que me pidió un video de ahí hermano va a ser un poco complicado hacer video por ahí porque la forma más rápida de llegar hasta allí es por el túnel y el túnel uff en las horas que yo estoy libre el túnel se toma como una hora para pasar ¿entendido? ¿quién se mete en ese túnel? me voy delante al rojo me voy delante al rojo me le voy a meter alante al rojo me le voy a meter alante al rojo se quedó el rojo se quedó y ahora vamos a entrar en una parte de la autopista que te puede ir a 100 kilómetros así que preparado listo que ya casi arrancamos ¿vieron cuál es la técnica? manejar en el lado derecho en este caso vamos pasando los elevados a volar monta el cinturón que nos firma dale pico dale pico dale pico dale pico dale pico pódelo aquí ¿qué te parece? damos me Gracias por ver el video. 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 Oh no. Oh no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Ya le falta un poquito. Oh no. Una línea del tren. Los coches bajitos no necesarios tienen que parar. No necesariamente tienen que parar. Pero los camiones sí. Cógelo. Se ve lindo el cielo. Aquí también hay playa. Hay playa en algunos parques. Y lo malo de la playa es que el agua negra, oscura, media roja. Todo eso. Y... Solo en el verano, en una parte del verano, puede que el agua sea buena para bañarse. Es muy frío el agua. Yo me he bañado ya. Ahora, hay una parte en Toronto. En las afueras de Toronto, hay una parte que se llama bancos de arenas. Pero eso lo estoy diciendo en español. En francés, en español, en español. En inglés, porque es la parte inglesa de Toronto. Se llama Sands Bank. Banco de arena. Buenapapa brutal. Hay una parte que tiene una playa. Hay como tres, creo que son. Hay como tres playas. Hay una de ellas donde se pueden bañar con los perros. Hay otra donde hay banco de arena de verdad. Que te puedes rodar por los bancos de arena hasta el agua. Y hay una que se parece a las playas del Caribe. De Cuba, en este caso que yo vengo de Cuba. Bueno, he visto la playa de Cancún. He visto la playa de Dominicana. Y he visto esa de Sands Bank. Que se parece con ola y todo. Que si nadie te dice que está en un lago. Pues, tú piensas que está en el mar. Y, increíblemente, la arena blanca. Bueno, hace rato que no voy. Bueno, cuando yo fui, arena blanca. Con ola y todo. Aquí se dice que los ríos parecen lagos. Y los lagos parecen mares. Así es, Canadá. Si es lindo, si es lindo, Canadá. ¿Es bueno para vivir? Imagino que sí. El frío es terrible. Para cualquiera. Siempre es bueno vivir la experiencia. Pero cuando uno comienza a ponerse mayor. El frío es duro. Pero bueno. Viva su experiencia y no le coja miedo a la vida. A mí máximo por acá arriba me quedan 10 años. Máximo. Eso no quiere decir que me voy a quedar los 10. Y como siempre. Ya estamos llegando al final de nuestro recorrido. Por acá en Montreal Este. Nos vemos pronto, amigos. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Que la buena suerte siempre le acompaña. Donde quiera. Que ustedes estén. Como decía mi abuela. Que la buena suerte. Me los acompañe, mijo. Un abrazo. Bendiciones. Somos Cheche Travel. Cheche Travel desde Montreal. Quebec, Canadá. Abrazos y bendiciones. Y hasta pronto. Chao.